No la uso mucho, es decir, me gustaría que me gustara y como que quiero que me guste empezar a cocinar, pero cuando llega la hora siempre lo pospongo y cocino vainas muy simples y muy básicas. Pizarro que no está acá, si es un chef, es el chef de la banda, se mal cocina mucho. Yo cocino cuando tengo invitados, cuando tengo amigos, cuando estoy solo me da pereza, entonces me preparo cualquier cosa por salir del paso, pero cuando tengo invitados, pues tengo mi lista de platos especiales, entonces dependiendo de la gente que vaya, hago un plato diferente. Yo hago una pasta en salsa de aguacate, una salsa de aguacate con vegetales, que es el que le tengo el tiro bastante bien. Yo hago una lasaña, que es una receta heredada de mi mamá, que fue robada de un restaurante de Little Italy, no, yo... nos pusimos a mirar todos los ingredientes y todo el cuento, y esa es la que me queda. El pollo barbecue quedó horrible, incomible. La misma pasta que me queda bien, pero una vez que compramos una pasta, que creo que era como inmediata, no es la que toca dejar, que fue como un mazacote y era para mi suegro en esa época, y todo mal. Ceviche. A pronunciar, oye. No, ninguno en específico, yo creo que me han sorprendido con muchos de todas las ramas, con uno bien hecho, con uno hecho como con swing. Pasta, ragú, queso parmesano, Coca-Cola, sal. Brocoli, queso, quinoa, y tomate cherry. Hola, nosotros somos parte de Like Some Cat from Japan, y le queremos mandar un saludo a la familia Radiónica. Gracias por todo y seguimos haciendo vainas muy bacanas. Salva tu mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.